¿Qué es la literatura? Es un texto que puede leerse perfectamente desde todos esos momentos de crítica que Olmedo en el poema le hace a Olmedo. A Olmedo le molestó mucho que Olmedo ponga como protagonista el canto al Inca. Él se lo dice en una carta de Olmedo, le dice, ¿pero por qué este Inca? Pues más o menos si esto es un canto para mí. Olmedo es un poco cauto diciendo, no me menciones, pero después dice, ¿pero por qué el Inca? Entonces es un poco contradictorio porque él en el fondo quería que sea un canto que cante. Le sugiero a Olmedo que lo escriba para cantar la independencia del Perú. Entonces es cantar a un Inca, cantar a Ayacucho. Y Olmedo crea a este Inca que le dice muchas veces que cuidado, que hay que gobernar con un gobernante o un conquistador. Ahí igual a Bolívar un conquistador no debe gobernar. Y habla de los peligros del autoritarismo, habla de los peligros del totalitarismo. Ese es el discurso que está enunciando el Inca. En la tradición literaria latinoamericana casi siempre se ha visto a Heredia como el primer contrapunto con la figura de Bolívar. El primer poema realmente crítico, el primer escritor que lo critica. Pero a mí me parece que ya en el canto, un canto que fue hecho bajo sugerencia de Bolívar, ya en el canto se puede ver un primer germen de los peligros del autoritarismo que Olmedo había vivido en el caso de Guayaquil. Porque ustedes saben que Bolívar vino acá y esto no se puede negar tampoco porque están las cartas ahí. Bolívar toma a Guayaquil, la toma contra su voluntad. Había un grupo muy minoritario a favor de Colombia. La mayor parte están las cartas múltiples que Olmedo le manda a Santander, a Sucre y a Bolívar. Diciendo que quería que Guayaquil se mantenga en una independencia neutral o en última instancia anexarse al Perú. Bolívar se toma a Guayaquil, desconoce a Olmedo, Olmedo se va al destierro. Entonces Olmedo vivió en carne propia eso. Y por eso a mí me parece que es bastante claro cómo Olmedo en esos momentos en el poema, que por supuesto que lo hablaba Bolívar y elogia su hazaña. Pero hay momentos en los que en ese poema, en el que en la voz poética se hace para atrás, cuestiona y le pregunta cuidado y le dice por favor no caigamos en el autoritarismo. Incluso el Inca pone como ejemplo el Imperio Incaico, es decir, los peligros del autoritarismo dentro de los mismos Incas. Entonces hay claras alusiones al proceso de independencia de estos países nuestros. Entonces Olmedo va hacia él y a partir de ahí hay muchos momentos donde la figura de Bolívar ha sido cuestionada. Neruda en el canto general, en la reunión de Guayaquil. Hay dos momentos donde se menciona la reunión de Guayaquil, el encuentro de Guayaquil. Uno es Neruda en el canto general donde habla de la absoluta incomunicación entre Bolívar y San Martín y otro es Borges en ese cuento que se llama Guayaquil, donde él, esa disputa entre dos historiadores, que a Borges le parece tontísima, la pasa a una disputa entre la literatura y la historia. Entonces hay, como te digo, hay muchos momentos en los que el discurso literario, digamos, ha cuestionado toda esta especie de ícono y a Bolívar en particular. Está la imagen de Octavio Paz en el laberinto de la soledad cuando él dice que, en su opinión, pues en la imagen del dictador latinoamericano ya estaba en embrión en la imagen del libertador. Entonces esas tendencias como autoritarias que tuvieron definitivamente los libertadores de estos países y que no se pueden negar. Por otro lado, pues me parece a mí que el discurso literario la ha tomado y aquello ha permitido relativizar un poco esta creación de monumentos o de estereotipos alrededor de esta figura. Eso sería una cosa bastante interesante de revisar. En esta polémica o en estas polémicas que se ha armado, en esta especie de creación oficial de la figura de Bolívar o de la figura de Olmedo como personajes intocables, me parece a mí que el discurso literario tiene mucho que decir. No tiene mucho que decir porque es un discurso precisamente que se funda dentro de estos momentos de ambigüedad, dentro de esos momentos de indeterminación, de no fijar nada, de no casarse con ninguna verdad, que puede ser útil para este momento y no solo para los gobernantes, sino también para los historiadores. Porque a mí lo que me sorprende, un gobernante, pues quiera crear estos estereotipos. A veces son necesarios los estereotipos para la política. Pero los historiadores me parece mucho más grave. Porque un historiador no debe responder a ese tipo de pasiones. Debe ser un tipo más tranquilo y tomar mucha más distancia con respecto a su objeto de estudio. A mí me parece que el pensamiento de Bolívar está más o es más interesante en cosas como las cartas jamaicas. Cuando él trata de hacer una especie de reflexión sobre la idea de la libertad de América, no tuvo varios momentos de sus pensamientos. Si uno lee las cartas finales de Bolívar, son cartas absolutamente de frustración, donde en alguna carta dice que lo mejor que le puede pasar a América Latina es que nos conquisten. Guayaquil es un momento de ruptura. Guayaquil no es un momento de unión latinoamericanista, ni unión. Es un momento de absoluta ruptura. Y el primero de una serie de quiebres en esta idea del ideal americanista que tuvieron Bolívar, Martí, el Che Guevara, Chávez. Entonces, Guayaquil es el primer momento de quiebre. Cuando Bolívar y San Martín no pueden seguir avanzando, Bolívar se retira y Bolívar nunca más, porque incluso en el Perú va a tener terribles problemas, nunca más va a poder sostener esta idea de la América Unida. El proyecto de Gran Colombia dura hasta 1830, luego se disuelve, y es en Guayaquil donde él se da cuenta de las terribles dificultades que va a tener para elegir el proyecto colombiano.